Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, pues es un gusto saludarles. Estoy muy, muy contento porque ya estoy en plataformas digitales y el día de hoy arrancamos con el primer tema. En el transcurso del día me voy a conectar para compartir con ustedes una experiencia del corazón, hablando del corazón y motivando a la gente a que se expresen sin miedo, que sean felices y que luchen por sus sueños y que nada los detenga siempre y cuando sea con valores, con amor y respeto y sin afectar a nadie. Bueno, les he acordado la invitación, pero antes que nada agradecer a todos aquellos que se han suscrito a mis redes sociales, a mis plataformas digitales que han compartido y dado difusión a esta faceta nueva que estoy llevando a cabo. Ya tenía frases y pensamientos y contenido en plataformas, pero hacía falta más espacio y gracias a Dios ya cuento con ese espacio para poder todos los días estar interactuando con ustedes de una manera más personal, de una manera en donde voy a compartir desde el corazón experiencias, podcast, conferencias, reflexiones, frases, pensamientos, poemas, noticias, contenido, un contenido educativo, un contenido que busca poder motivar, concientizar, impulsar y pues yo no pretendo tener las respuestas de todo, sin embargo, quiero hablarles desde el corazón, quiero compartir con ustedes y quiero pues tener un tiempo más como personal, más directo, en donde todos los días pues voy a compartirles diferentes cosas, tengo contenido ya muy especial, muy importante, muy padre, así que los invito a que no se lo pierdan y que si esto es de bienestar para sus vidas, les motiva, les da una esperanza o aliento, lo compartan con sus seres queridos. Entonces, el día de hoy, en el transcurso del día o en la noche, dependiendo las actividades de hoy, voy a tener la transmisión en vivo para poder hacer llegar sus saludos, sus comentarios, si quieren compartir también lo que ustedes piensan y opinan, con todo gusto lo leo, lo comparto y entre todos lo podemos hacer juntos, no pretendo el ego ni el yoísmo, solamente hablarles desde el corazón, poderles transmitir algo positivo y si eso edifica sus vidas, tómenlo, aplíquenlo y llévenlo a cabo. He tenido muchas experiencias en diferentes ámbitos, laboral, educativo, profesional y pues lo que busco es tratar de hacer la diferencia y compartir cosas positivas. A diario observo las noticias y muchas de ellas son, o la gran mayoría son cosas negativas, cosas que amargan, cosas que frustran, cosas que nos damos cuenta en la sociedad que estamos viviendo y creo que hace falta algo positivo y desde mi punto de vista y desde mi humilde corazón, quiero compartir con ustedes algunos puntos de opinión, referencias, cosas positivas que dejen huella en el alma y el corazón de cada persona. Amigos, que Dios los bendiga, nos vemos un poquito más tarde, en el transcurso del día, estén pendientes porque voy a transmitir el primer tema ya de las plataformas digitales. Agradezco la buena respuesta, la gente que me ha dicho ya me suscribí, ya compartí tu spot, ya estoy contigo, ya estoy ansioso. A todos ellos les agradezco y bendigo sus vidas. Les prometo que van a ser temas realmente que van a despertar la conciencia, el interés, cambios positivos y sobre todo aprovechar pues todo esto de la tecnología, pero a favor. Es muy triste que hay cada vez personas que no se valoran, que se denigran y pues bueno, son situaciones que cada quien busca la forma de salir adelante pero mi intención no es criticar ni juzgar, es edificar, es concientizar y es transmitir un mensaje positivo desde diferentes facetas y experiencias que quiero compartir con ustedes a través de mis redes sociales y plataformas digitales. Vienen muchas sorpresas, vienen muchas cosas, estamos trabajando muy duro y pues los invito a que estén pendientes cuál creen que va a ser el tema del día de hoy, como que piensan que a lo mejor quiero compartir con ustedes qué será. Los dejo ahí con la duda y más adelante les digo de qué va a ser el tema del día de hoy o hasta que transmita lo compartimos pero tiene que ver con tu esencia, con tu forma de ser, actitudes que son ciertas llaves para el éxito pero lo más importante es que tienes que defender y ahí me quedo. Nos vemos más tarde amigos.